Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklore al mundo vallenando y así es como canta el palomo dango, papá silvestre dango quien se observa animando en este video mientras su papá canta entonces se podría decir como dicen algunos seguidores que silvestre heredó ese talento, esa voz que tiene de su padre el palomo dango y así es como canta el palomo dango cada vez que vengo a visitar tengo mi sentimiento amores de mi cada vez que vengo a visit Dale te pones el amor en mi cada vez que vengo a visitarte tengo mi sentimiento amore de mi Él me tío preguntarte se que te puse el mar Él me tío preguntarte se que te puse el mar Y qué estás al menosita o no quieres llamar y qué estás al menosita o no quieres creer ¡Oye! ¡Oye!